Algo lindo sucedió No quisiera que se acabe esta noche Mira que brinda la luna Y si pasa alguna estrella fugaz Que se detenga el tiempo O que pase muy lento Cuando estés junto a mí Tú me haces sonreír Como no lo he hecho antes Eres muy importante En mi muy triste vida Mi único diamante Mi único diamante Que se detenga el tiempo O que pase muy lento Cuando estés junto a mí Tú me haces sonreír Como no lo he hecho antes Eres muy importante En mi muy triste vida Mi único diamante Mi único diamante En miこんante Música 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 Gracias por ver el video.